Buenas tardes profesora en este momento nuestro grupo nos toca entrevistar a un jugador llamado Cristian Latorre ¿Qué tal Cristian? Bueno, la pregunta que te voy a hacer es ¿Cómo te sentiste al ganar la Copa Libertadores en la Sub-20? Hola primo, ¿qué tal? Contento, muy contento era la meta que nos habíamos puesto todos desde un inicio del campeonato los partidos se fueron dando gracias a Dios íbamos ganando partido a partido y bueno, salí campeón y es una alegría enorme con el club que uno es hincha más todavía ¿Qué tal Cristian? Un gusto bueno, sí, tuve la oportunidad de ver ese partido histórico para la U mi pregunta va más que todo tú que has tenido una experiencia también internacional en la Sub-17 en esa Copa Libertadores Sub-20 ¿Cuál crees que sea esa diferencia que le falta al fútbol peruano para llegar al nivel internacional por así decirlo? porque hemos visto que hay partidos en la selección peruana en clubes como Melgarro actualmente que pueden competir a nivel internacional pero no todos entonces para ti ¿Cuál es ese motivo que le falta o motivo principal para que el fútbol peruano de un paso más pueda superarse a sí mismo? Yo creo que es la preparación nosotros tuvimos la suerte que hicimos muchas giras a nivel de Sudamérica a nivel de Centroamérica también y tuvimos algunos partidos en Norteamérica eso nos ayudó mucho para llegar un poco más cuajados al campeonato el campeonato ya nos agarró con si no me equivoco con más de 20 partidos ya internacionales a nosotros y eso también nos ayudó mucho porque los partidos a nivel de Sudamérica son muy son muy muy complicados Bueno Cristian te quiero hacer una pregunta yo tengo entendido que ahorita estás jugando en un equipo que juega Copa Perú ¿verdad? Sí, así es exacto Ok ahora que va a haber este cambio de reglamentación que va a dejar de existir la Copa Perú y va a pasar a ser una tercera división por así decirlo los clubes les han informado qué información tienen ustedes y cómo va a ser las nuevas implementaciones que van a poner los clubes La verdad la verdad tengo muy poca información sobre sobre esto lo que tú me estás comentando este mi equipo todavía sigue en carrera ahora ahorita estamos reencontra enfocados en en el ascenso nos falta muy poco ya para para poder llegar este nada solamente espero dar mi granito de arena este al equipo donde yo estoy para poder llegar a la meta pero pero ya se verá ya se verá el otro año este qué es lo que decide la federación ya los encargados del fútbol del fútbol de la Copa Perú ya creo que el otro año ya se verá con ya habrá una respuesta final como se dice hola Cristian mi nombre es Alfonso y tenía una pregunta más para ti este qué le dirías a los jóvenes que quieren seguir el mismo camino que tú has seguido cómo los animarías y qué sientes que son las palabras que tú hubieras necesitado en el momento que empezaste con esto no primero es el apoyo cuando una persona le gusta le gusta el fútbol y quiere quiere estar en el fútbol pero fútbol profesional como una profesión este algo serio de verdad es el apoyo de los de los padres de sus seres queridos yo tuve la suerte de tener gente a mi lado que me apoyó mucho como papá de mi primo que me ayudó bastante este eso es lo primordial después el compromiso de la persona de tomar las cosas serias hay que ser muy profesionales hay veces en que el jugador se prohíbe de muchas cosas así que este hay que ser muy profesionales y hay que tener el apoyo de la familia sientes que la disciplina es una clave para el éxito de ser un futbolista profesional es lo es todo amigo lo es todo te lo digo por experiencia propia si no tienes si no tienes compromisos si no tienes disciplina en este deporte no vas a conseguir nada hay que tener mucha disciplina sacrificio este para para que tú veas los frutos los frutos los vas a ver más adelante no cuando sin comienzo ¿qué tal Cristian? hola con gusto quisiera preguntarte ¿qué es lo que crees que te faltó para seguir manteniendo en primera división? no sé si me logras escuchar es una pregunta complicada si te escuché si te escuché es una pregunta complicada en el fútbol nada tienes asegurado yo me dediqué al máximo este gracias a Dios también estuve en buenos clubes estuve en la selección sub 15 sub 17 sub 20 me quedó la espinita de la selección final de la selección mayor pero nunca es tarde nunca es tarde yo la verdad las esperanzas nunca se pierden ahora estoy en este club haciendo las cosas de la mejor manera esperando llegar a la meta como se los comentaba a ustedes y por ahí se me pueden abrir muchas puertas si llego a subir a primera división con este equipo uno siempre tiene que estar preparado para la oportunidad para cuando te llegue la oportunidad pero eso no quiere decir de que al final del camino siempre hay una recompensa a veces no no sucede así pero uno siempre tiene que estar preparado hola hola ¿qué tal? mira a pesar del empate ante Rosario el fin de semana o sea Independiente San Felipe está haciendo las cosas bien está haciendo una campaña magnífica y está en busca del ascenso este ¿cómo ves tú al grupo? o sea ¿qué tal este su rendimiento grupal y el tuyo individualmente? nos hemos preparado toda esta semana de la mejor manera para el partido que nos toca ahora en Cajamarca este vamos a ir ahora con el grupo completo eso es muy importante nada sabemos que tenemos mejor fútbol que ese equipo solamente que nos pasó faltura las lesiones los expulsados en el partido pasado en el partido acá en Chancay pero ahora vamos todos vamos todos estamos completos como te digo y nada sabemos que nos estamos jugando a la vida y tenemos que ganar solamente nos queda ganar nada más está bien y ¿cómo es su influencia de ustedes los ya experimentados con los jugadores nuevos los menores que ingresan al club? siempre apoyando ¿no? siempre apoyando siempre aconsejando a los chicos este ya uno ha pasado por eso así que este algo algo he aprendido así que ese aprendizaje trato de transmitirlo a los menores para que con tranquilidad ellos puedan asumir su su responsabilidad y su rol dentro del campo ¿no? en el once en el equipo así que los veo tranquilos los veo tranquilos los veo motivados espero que hagan que hagan un excelente partido el día sábado hola Cristian mucho gusto soy Claudia voy a hacerte una pregunta que está relacionada con la nutrición deportiva sabemos que el fútbol es un deporte que demanda bastante energía para el rendimiento en la cancha y quiero preguntarte ¿cómo es tu rutina de alimentación cuando estás en campeonatos? ¿tienes alguna dieta especial de recarga? cuando estoy en pleno campeonato la verdad que dejo de comer grasa nada de grasa por las noches prácticamente me como dos huevos ancochados y bastante líquido cuando estoy en pleno campeonato hago siempre eso soy una persona que tiende a subir de peso muy rápido así que este trato de mantenerme siempre ¿no? yo me entreno dos veces por día con mi club en las mañanas y por las tardes tengo un preparado físico este personal así que este nada buena alimentación en la tarde por las tardes no me prohíbo de nada como normal tampoco no mucho pero sí normal y trato de comer mínimo mínimo por las noches solamente eso y mucha fruta mucha verdura si te preguntaba si sientes que tus hábitos de alimentación han cambiado en estos últimos años en los diferentes clubes en los que has estado al principio cuando recién comencé a jugar fútbol este comía de todo comía de todo a cualquier hora no me prohibía de nada fueron pasando los años ya uno va aprendiendo en los equipos donde he estado hay nutricionistas y bueno uno se pone a conversar a dialogar un poco con ellos y como que te van dando tips ¿no? para para rendirme mejor en el campo y todo eso para estar uno más rápido bueno te van dando esos consejos y ahora sí los he tomado ¿no? trato de de alimentar mejor más sano y este y se nota se nota se nota la diferencia cuando cuando uno cuando uno se cuida bastante en las comidas ¿no? uno se siente mejor dentro del campo bueno ya para finalizar la entrevista me gustaría tocar el tema de del famoso soborno me gustaría que si pudieras contarnos un poquito más acerca de ese tema un poco fuera de lo que ya se sabe bueno en Copa Perú siempre se ha manejado ese tema bueno desde de lo que yo sé siempre se ha manejado ese tema yo creo que me tocó vivir en 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 Larguedas fue que bueno estábamos clasificando estábamos pasando de etapas y ya teníamos habladurías ya que que llegado a esa etapa nos iban nos iban a comenzar a llamar a como a tres cuatro jugadores que éramos los referentes en en el club donde estábamos ¿no? y dicho y hecho comenzaron a a a llamar a un par de jugadores y lo que me lo que pasó conmigo fue que me llamaron por teléfono y me ofrecieron al principio quince mil soles habrá pasado unos quince minutos veinte minutos y me vuelven a llamar de los quince mil subió a dieciocho mil soles veinte minutos más de los dieciocho mil subieron a veinte total que que o sea así pasó así pasó como que una hora hora y media y al final me querían dar como veintitrés mil veinticinco mil soles pero yo ya tenía experiencia en esto ya muchísimos años atrás también me había pasado algo similar y y el fútbol es o sea el mundo del fútbol es muy muy chico todo el mundo se si todo es una cosa así todo el mundo se entera y te van a hacer enemistades por todos lados los dirigentes se enteran te cierran muchas puertas a nivel del Perú así que no vale no vale correr el riesgo y aparte este a mi man me he criado de otra manera no acepté no acepté esa cantidad no 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 recibí el dinero pero pasa que en el partido sabíamos también que que por ahí le habían dado un dinero a los árbitros me confirmaron ese esa noticia me la confirmaron era verdad viajamos igualito jugamos el partido el partido muy duro muy peleado este los arbitrajes nos metían nos metían nos metían nos todas la falta nos la cobraban en contra en contra me expulsaron a mí me expulsan a mí ese partido y por esa expulsión los dirigentes pensaron de que yo yo y el creo que un jugador más dos jugadores más nos habíamos nos habíamos vendido entre comillas totalmente falso pero pero nada como es la vida yo siempre todas las cosas las dejo en manos de Dios el club llega a pasar esa llave contra Alfonso Ugarte que fue llega a pasar del club y después de dos semanas querían que yo regrese al club me llamaban para que yo regrese al club pero que había pasado a mí me llamaron gente de prensa de Andahuayla que yo tengo muchos amigos por allá y me habían dicho de que los mismos dirigentes habían hablado mal de mi persona y de dos tres compañeros más a pesar de que me llamaron de que me pidieron que regrese decidí no regresar porque esos dirigentes sabían todo lo que yo había hecho por el club y bueno ellos lo saben después todo el problema creo que pasó como alrededor de tres cuatro cinco meses me senté a conversar con ellos porque yo necesitaba mi carta pase este me devolvieron mi carta pase y me pidieron disculpas por por las cosas como habían sucedido ellos al final se llegaron a enterar ya bien 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 que las cosas no eran como ellos pensaron desde un inicio pero bueno tomaron una mala decisión me sacaron del equipo y el equipo al siguiente partido se quedó eliminado y eso fue lo que pasó prácticamente bueno la verdad es que es una realidad del fútbol peruano es un poco lamentable y se sigue viendo y se va a seguir viendo hasta que de cierta manera haya un poco más de regulación en esos temas porque la verdad el fútbol peruano deja mucho que desear en cuanto a los arbitrajes y hasta que no haya un cambio por así decirlo significativo seguiremos así como estamos con un nivel cutre bueno bueno tienes toda la razón la verdad que el fútbol necesita el fútbol peruano necesita un cambio total tengo mis dos hijos pequeños que están comenzando a jugar fútbol y de verdad que no quiero que ellos pasen bueno si se dedican a esto no quiero que ellos pasen lo que yo he pasado en el fútbol jugar en canchas malas ir a jugar un ejemplo a Puno un viaje de 24 horas en bus ir jugar y volverte a regresar en bus son cosas que en realidad en el Perú tienen que cambiar muchísimas cosas para que el fútbol peruano pueda mejorar mucho que bueno Cristian muchas gracias por tu tiempo ya con esto podemos dar por culminado la entrevista no tenemos creo ninguna otra pregunta así que nada muchas gracias por tu tiempo no no muchísimas gracias a ustedes muchachos discúlpenme más bien por hacerlos esperar un poco y nada Dios los bendiga y bendiciones a todos nada muchas muchas sueldas a ti Cristian hasta luego muchachos gracias Cristian hablamos boleador hablamos boleador cuídate cuídate un abrazo saludos por casa cuídate chau chau